Muy buenas Martín. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido a hablar. Contigo finalizamos el ciclo de charlas que nos permiten conocer de primera mano el trabajo de los autores que habéis sido seleccionados mediante la convocatoria a hacer para exponer vuestros proyectos en el Águila. En tu caso, Martín Arroyo, estudiaste fotografía, pero también estás formado en desarrollo multimedia, en diseño gráfico. En todo caso, te consideras fotógrafo profesional desde el año 2010, el curso pasado hiciste el Máster Foto España y ahora presentas en la Sala del Águila tu proyecto RULS, que estará, como digo, entre el 12 y el 18 de noviembre en este espacio de la Comunidad de Madrid, en el marco de Foro Foto España. Cuéntanos con un poquito más de detalle en qué consiste este proyecto. Pues mi trabajo transcurre en Madrid, en los distintos barrios de los que lo componen, en donde surgen grupos de pandillas con sus leyes y sus propios códigos. He reunido una serie de retratos, lo que para mí se respira por esas calles, los valores de lealtad al grupo, la unión ante el enemigo, los sentimientos propios de esa etapa de la vida. Cuéntanos en la descripción de tu proyecto que con este trabajo intentas plasmar tu experiencia, la que fue tu forma de vida en las calles de un barrio cualquiera de tu ciudad, de Madrid. No sé si ahora, con esta situación tan extraña y tan especial que estamos viviendo, en la que apenas podemos salir a la calle o no tanto como nos gustaría, ¿crees que toda esta situación dota de una nueva lectura a tu trabajo? ¿Lo ha transformado de alguna manera? Bueno, yo creo que no, porque esto es una... Lo que estamos viviendo hoy es eventual y será pasajero. El pasado está ahí, la gente lo recuerda perfectamente y en el futuro será igual. Y bueno, aún así, con las restricciones que estamos viviendo, la gente está intentando llevar a una normalidad que en las fotos tampoco se va a distorsionar mucho de la situación en la que estamos viviendo en este momento. Es un trabajo muy especial, ya te lo comentaba antes de que iniciásemos esta conversación a través de Zoom. Este año hemos tenido que cambiar el formato de hablar. Te decía que es un trabajo muy especial porque creo que difiere mucho del tipo de proyectos que se suelen presentar a convocatorias como hacer. Rules bebe de muchas fuentes y muy diferentes, sobre todo del cine que refleja la cultura juvenil en diferentes épocas, desde Website Story hasta Warriors, pero también de la fotografía de moda, de la fotografía de publicidad. ¿Cuáles son las influencias que incorporas a tu proyecto? El proyecto está pensado como si fueran fotogramas de una película. Es verdad que tengo muchos referentes de películas de cine, desde películas bastante antiguas como Alexia del Edén, de Elia Caza. Aunque esta película no trata de bandas de jóvenes de la ciudad, y que tiene el espíritu de incompromidad, de rebeldía ante la vida. Otra referente es la película de Gris, el amor entre Danny Zuko y Sandy Olson, los protagonistas. Es algo que también quería dejar reflejado en el proyecto. Pues es cuando, en la juventud, el amor se vive por primera vez y te hace perder la cabeza. Otras películas importantes para mí han sido Rebelde, La ley de la calle, de Francisco Orcópola, que tiene una imagen, bueno, impresionante, de Warriors, como acabas de decir. Pues es una película de culto, de finales de los 70, de la Rikla. Y bueno, todas estas películas son filmaciones de diferentes décadas. Y todas tienen en común el espíritu de pertenecer a un grupo, y estar a las buenas y a las malas con tu bando. Bueno, y me va a subir emociones que son como el amor, la atención, el confrontamiento. Emociones que, bueno, que a lo largo de la vida las seguiremos teniendo, pero en esta etapa de la juventud la vivimos muy, con mucha exaltación, ¿no? Luego, en el mundo de la fotografía, está viendo en la moda. Una gran influencia es Peter Lever. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero aunque no trata la misma temática, sí que en alguna de sus imágenes depende de algo que une al espíritu de la calle. Y, bueno, por supuesto, ha sido una fuerte explicación en sus encuadres a la hora de yo componer la imagen. Y luego, un fotógrafo español, Miguel Trillo, cuando conocí su trabajo, me fascinó pues gran parte de sus proyectos de tribus urbanas de la década de los 70, 80, 90. Y ese fue un gran punto de partida cuando decidí hacer retratos por la calle. Y pasados los años, pues fue naciendo Ruler. Pero mis inicios se deben en gran medida en el momento en que conocí el trabajo de Miguel Trillo. Sí, yo precisamente me encuentro en el espacio de la fábrica que acoge en estos momentos una exposición de trillo. No sé si se ve aquí a mi espalda. Este año protagoniza, él además, una de las exposiciones de la sección oficial de Foto España. Entiendo que es a la hora de hablar de fotografía urbana, de fotografía de tribus, de gente joven, el nombre de que nos viene seguramente a casi todos a la cabeza. En su caso, la fotografía retrata a estos jóvenes de una manera muy natural. Es verdad que los retratados son conscientes de que tienen una cámara delante, pero en tu caso optas por una decisión formal totalmente opuesta. Tú escenificas, teatralizas, construyes la escena. ¿Por qué esta decisión? Para llevar a cabo tu proyecto. Bueno, como te acabo de decir, he tenido una gran influencia en el cine y me gusta la expresión, la expresividad de las emociones que se transmiten a través de la imagen. Y aunque sí que es verdad que mis inicios de inspiración fue Miguel Trillo, intenté, he intentado buscar mi toque personal, ¿no? y entre la mezcla de varias influencias del cine y la mola, pues es lo que ha dado a surgir el efecto de Rubias. Recuerdas una etapa de edad muy concreta. Antes hablabas de rabia, de inconformismo, incluso de desobediencia. No sé cómo contactas con las personas a las que retratas, si pertenecen a tu entorno cercano, si son amigos tuyos. ¿Cómo les propones participar en este proyecto? Pues la manera que he tenido de encontrar a los participantes ha sido de dos maneras. Hay imágenes en que son exclusivamente modelos o actores con los que yo me he puesto un casting. Los participantes se han apuntado y si estaban para el proyecto yo les comentaba en qué consistía y si les interesaba participar. Y bueno, la otra manera que he tenido para ampliar el proyecto ha sido yendo por la calle y en cuanto vi a alguien que se me encajaba por la estética pues le comentaba el proyecto y ya de paso le comentaba si tenía amigos con la misma estética y si le gustaría participar en este proyecto. No sé si por la participación de Ana Perruguete que es la jefa de exposiciones del festival y quien nos acompaña en la construcción para la sala del proyecto en el comisariado pero me parece que ganan mucha fuerza en las imágenes la presencia femenina tanto por la estética de ellas como por la posición que adoptan hasta la cámara como marcando su territorio. No sé si este empoderamiento femenino está buscado también por ti si es casual si se nota la mano como digo de Ana Perruguete. Bueno, nunca la había pensado pero yo cuando he organizado las sesiones de fotos ya tanto fuera con chicos chicas o sesiones listas a todos les intenté dar ese aspecto de poder de empoderamiento ¿no? Sí que es verdad que bueno pues ahora en la época estamos viendo pues la mujer está cogiendo más empoderamiento pero mi intención ha sido por igual no ha sido por resultar en ninguno de los bandos por decirlo de una manera. Hablando de este proceso de comisariado y de adaptación a la sala del Águila en tu proyecto inicialmente presentabas una selección de 99 imágenes si no me equivoco ahora queda filtrado editado a unas 40 40 y algo ¿cómo fue este proceso de reselección del trabajo para adaptarlo a la sala? Bueno a mí personalmente me ha resultado muy difícil vale entonces gracias a la ayuda de Ana porque bueno yo las fotos las 99 para mí todas las tengo mucho cariño y para mí son todas igual de importantes pero por personal ¿no? Pero sí que es verdad que una persona ajena al proyecto y y especializada en el tema pues te ayuda más a hacer esa selección en las que bueno todas son buenas fotos pero las que creemos que podrían funcionar mejor en en la sala Digo son 90 que presentaste a la convocatoria a hacer no están descartadas porque aunque no estén impresas sobre pared sí que se verán en una pantalla proyectada si no me equivoco pero ¿cuántas imágenes componen en general este proyecto? ¿cuántas imágenes has generado durante durante el proceso de desarrollo de rules y es este un proyecto cerrado lo sigues continuando ¿trabajas todavía en él? Bueno pues rules digamos que me ha llevado tres años en componerlo pero lo que es la idea de la fotografía de rules llevo siete años con medio entonces sí que es verdad que bueno me estoy replanteando esa tala parte porque hay bastantes fotos que no nos han dado la luz y no he podido incluirlas en ese proyecto porque si no sería muy extenso pero yo por mí yo ya y doy por cerrado rules aunque hubiera una parte dos no voy a seguir haciendo fotos de este tipo es tu primera exposición individual es la primera vez que te que te expones a un espacio al cubo blanco que solemos llamar que vamos a ver al entrar en la sala del águila para ver entre el 12 y el 18 de noviembre para ver rules que es lo que nos vamos a encontrar vale pues mira cuando cuando presenté el proyecto porque yo conozco la sala que es bastante bastante grande en principio visualicé algunas imágenes en gran formato pero así de dos metros de dos metros y medio lo que pasa que Ana me asesoró que tendrían que ser más bien de medio formato casi de gran formato porque al no ir enmarcadas el gran tamaño sufriría unos dobletes que no sería lo más aconsejable y otra técnica de impresión por el tipo de fotografía no sería lo más acertado por ello van a ser fotos de medio formato y bueno la sala de los cuatro muros que constan tres de ellos es donde irán las fotos impresas a distintos tamaños estarán colocadas muchas de ellas porque tendrían una relación entre sí para darle un mayor ritmo al espectador cuando uno vaya pasando por la sala y el cuarto muro que es donde yo tenía pensado que hubiera huido una cantidad de imágenes las que tuvimos que hacer la selección las que las dejamos aparte pues esas yo hubiera tenía pensado que fueran a un tamaño reducido como si formaran un collage como se solía hacer antiguamente que los jóvenes decoraban parte de su habitación con los reportes fotográficos pues aunque hoy en día se sigue haciendo pero en menor medida sobre todo porque las tecnologías cambian y ahora no imprimen tanto como antes y el soporte pues bueno ha ido cambiando y ahora disfrutar pero Ana me ha recomendado que cualquier foto de un tamaño más pequeño no se va a apreciar la imagen y sería mejor adaptarla a un mejor formato para cuando la gente vaya a la sala puedan apreciarla mejor en este caso pues va a ser en un plasma donde van a ir las imágenes en movimiento pues muchas gracias Martín por compartir con nosotros tu proyecto si me lo permites yo también quiero agradecer a Foro Fotospaña Comunidad de Madrid que me haya dado la oportunidad de hablar con Mariana y Casabasovska con María Primo con Antonio Guerra ahora contigo Martín que como digo presentarás tu trabajo entre el 12 y el 18 de noviembre en la sala El Águila pues allí nos vemos muchas gracias gracias a ti